En línea, ¿no? Sí, señorita Andrea. Perfecto. Quédate ahí, por favor, hasta que abramos el sobre. Gracias. Jessica, ¿estás 100% segura de que es Antonio el padre de tu hija? Lamentablemente sí es el padre. Ante la ley es Darío el padre. Pero, según Jessica, es Antonio el padre biológico. Resultados de la prueba de ADN. Jessica, Julia Quispe, Guamancha, es la mamá. La mamá de la niña de 14 años. El análisis determina que Antonio el padre de la niña de 14 años. Antonio Delgadillo Pilpa, por favor, les pido que cuando dé los resultados todos mantengamos la calma, no hay que gritar. Aquí estamos por los derechos de tu hija y por una verdad, que además una verdad que ella merece saber. El análisis demuestra que Antonio Delgadillo Pilpa... ...sí es el padre. Te lo dije, no te dije. No hay ninguna duda. Te lo dije que era tu hija, sí o no. Mira lo que tú has perdido, son 14 años. Dígale que nunca le negó. Dígale que nunca le negó. Dígale que nunca le negó. Te lo dije, amiga. Señora, usted, por favor. También cobarde, y te lo voy a decir en tu cara, porque cada reacción que tienes, además de esta risita que sueltas y no sé qué te da risa, porque acá no hay nada para reírse, diciendo, tengo dudas, pues, no le he negado, tengo dudas, pues. Entonces, qué fácil te la has llevado, 14 años, ni un sol la has puesto en esa historia, pero ni siquiera has contribuido un ratito, ni siquiera has contribuido con el amor de una niña que te está pidiendo claramente que quiere conocer a su papá y que necesita, evidentemente, un vínculo con su verdadero padre. Porque para ella, hasta los nueve años, el padre era Darío, no eras tú, porque tú toda la vida has estado pintado. Entonces, en lugar de tener una actitud un poco más digna y un poco más de hombre, de pararte y pedir perdón primero y decirle, me voy a hacer cargo, te sigues excusando y diciendo, yo tenía dudas, pues, y ahora cómo retrocedemos el tiempo, 14 años sin conocerla. ¿Hay algo que tú le quisieras decir a tu hija, porque es tu hija, por si no te has dado cuenta, ahora sí es tu hija? ¿Hay algo que tú quisieras decirle? Y decirle que me perdonan todas esas dudas que tuve, ahora ya sé la verdad, ¿no? Párate, por favor. Ahora ya sé la verdad y... Y le dices, perdóname todo lo que... Un día, una fecha que hemos sido así, pero reinec todo eso. Y dale, ya pasó eso, ya. Claro. Pero ahora... A tu hija te estoy hablando. Tienes una hija. Yo quiero pedir perdón desde el día, pero adelante será todo para ella. Ella te está escuchando, sí sabes, ¿no? Porque ella nos ha enviado, evidentemente al ser una niña de 14 años no la podemos exponer, pero ella ha enviado una carta, ella ha hecho un video, ella ha escrito una carta, la ha leído. ¿Puedes dirigirte a la cámara, por favor, y hablarle algo a tu hija? Disculpa, mi hija, te pide perdón. Desde el día, adelante será todo para ti. Darío, ahora vamos a pararnos todos, por favor, les pido, porque ahora vamos a llegar a la solución de esta historia. Ante la ley, Darío es el padre, no hay otro. ¡Gracias! ¡Gracias!